Del CNE, doctor Elvis Amoroso. De comunicación presentes. A continuación, declaración a cargo del rector, doctor Elvis Amoroso. Saludo a todo el pueblo de Venezuela. Este día especial, cuando son las 3 de la tarde. Buenas tardes para todo y para el mundo desde aquí. Desde el Consejo Nacional Electoral, Poder Electoral Venezolano. Uno de los 5 poderes que establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y como dijimos en el día de ayer, donde finalizó todo el proceso para inscribir candidatos ante el Consejo Nacional Electoral. Le dijimos que hoy íbamos a dar los resultados definitivos de esta gran jornada. Donde participaron todos los partidos políticos que fueron autorizados por el Consejo Nacional Electoral. Y que cumplieron los requisitos establecidos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y las leyes del poder electoral y reglamentario. Queremos decirle al mundo que ha sido una jornada muy bonita, muy agradable. Donde cada uno de los candidatos que vinieron aquí al Consejo Nacional Electoral. Tuvieron la oportunidad de expresarse aquí. Y no solo, sino también en el momento de salir de esta oficina, de pronunciarse ante todos los venezolanos y ante el mundo. Le agradecemos profundamente a cada uno de los participantes y su apego a la constitución y a las leyes de Venezuela. Especialmente las leyes que tienen que ver con la parte electoral. Le queremos agradecer también a todos los funcionarios y funcionarias, trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional Electoral. Que han estado presentes mañana, tarde, noche y madrugada. El día de ayer finalizó esta jornada casi a las 2 de la mañana. Y bueno, todo eso se puede lograr gracias a los trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional Electoral. Y por supuesto, la compañía de los medios de comunicación venezolano. Bueno, queremos decirle a todo el pueblo de Venezuela y del mundo que cerrado el proceso de inscripción, como lo establece la programación que se presentó ante todos los venezolanos, de la posibilidad cierta de tener candidatos para la elección presidencial del próximo 28 de julio, se cumplió a cabalidad. Y le decimos al mundo que hay una totalidad de 37 organizaciones con fines políticos participando en este proceso electoral. Presentaron ellos, cada una de esas instituciones, sus candidatos para el proceso presidencial. Para el proceso presidencial del próximo 28 de julio. Como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que cada 6 años se realizarán las elecciones presidenciales aquí en nuestra querida patria de Venezuela. Y el Consejo Nacional Electoral ha hecho esfuerzo y ha cumplido estrictamente con cada uno de los requisitos. 37 organizaciones políticas con fines políticos, o en algunos países partidos políticos, se le conoce como partidos políticos, están en esta contienda electoral. Ahora, 13 candidatos, 13 candidatos, están hoy, a partir de hoy, que arranca esta fiesta electoral, están participando en este proceso. Hay muchos de estos partidos que se sumaron a otros candidatos, lo que se conoce como adhesión en este proceso. Total de candidatos, 13. Candidato Luis Eduardo Martínez, candidato Daniel Ceballo, candidato Antonio Escarri, candidato Juan Carlos Alvarado, candidato José Dionisio Brito Rodríguez, candidato Benjamín Raúceo, candidato Javier Bertucci, candidato Claudio Fermín, candidato Luis Ratti, candidato Enrique Márquez, candidato Nicolás Maduro Moro, candidato Manuel Rosales, candidato Eduardo González Urrutia, fueron los candidatos que postularon las organizaciones con fines políticos. tenemos cada una de estas organizaciones cumplieron lo establecido en el reglamento que rige lo que son los procesos electorales en nuestro país. Las organizaciones con fines políticos son las siguientes. Movimiento Republicano, Bandera Roja, Unión Nacional Electoral, Asamblea Renovación y Esperanza, Arepa, Voluntad Popular Activista, Partido Popular Lápiz, Cambiemos Movimiento Ciudadano, Avanzada Progresista, Movimiento de Integridad Nacional, Movimiento Ecológico de Venezuela, Organización Política Electoral Independiente, COPEI, Organización Primero Venezuela, Unidad Visión Venezuela, Venezuela Unida, Confederación Nacional Democrática, Confederación Nacional Democrática, CONDE, Esperanza por el Cambio, El Cambio, Soluciones por Venezuela, SPB, Derecha Democrática Popular, Movimiento Centrador DDP, Movimiento Centrado en la Gente, Centrados, Partido Socialista Unido de Venezuela, PSU, Partido Comunista de Venezuela, PSB, Por la Democracia Social, Podemos, Enamórate Venezuela, EB, Patria para Todo, PPT, Movimiento Somos Venezuela, MSB, Alianza para el Cambio, APC, Partido Verde de Venezuela, PBB, Organización Renovadora Auténtica, Unidad Popular Venezolana, UPB, Partido Futuro Venezuela, PFB, Tendencia Unificadas para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada, Tupamaro, Movimiento Electoral del Pueblo, MEC, Un Nuevo Tiempo, Contigo, UNTC, Fuerza Vecinal, FB, Movimiento Progresista, Venezuela, MPB, Mesa de la Unidad Democrática, MUG, Acción Democrática, esos son los partidos que se han presentado ante el pueblo venezolano a través del poder electoral, y queremos felicitar y desearle éxito a cada uno de los candidatos y bienvenido, pues, a esta fiesta democrática y vamos a dar nuevamente ejemplo a Venezuela y al mundo, de que Venezuela tiene el mejor sistema electoral y lo vamos a demostrar nuevamente el próximo 28 de julio. Y seguiremos, pues, a través de estos días informándole cómo y cuáles son los pasos a seguir de acuerdo al cronograma electoral presentado ante la opinión pública. Todos, absolutamente todos los partidos que se presentaron están hoy participando sin ningún tipo de restricción. Así como a ellos, los representantes de cada uno de esos movimientos políticos, de todos los hombres y mujeres que forman parte de esas organizaciones con fines políticos, y a los candidatos les deseamos lo mejor del mundo. Y aquí está el Consejo Nacional Electoral, el poder electoral venezolano, nuevamente diciendo presente y consecuente. Y profundizando la democracia. Entonces, vamos, pues, 37 partidos y 13 candidatos que se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral para que usted, el próximo 28 de julio, pueda ejercer su voluntad absoluta. Muchas gracias. Bien, acabamos de escuchar las declaraciones del presidente del CNE, doctor Elvis Amoroso, dando el balance de lo que fue el proceso de postulaciones que se realizó en nuestro país durante el 21 de marzo y el 25 de marzo. Ha dicho que 37 organizaciones con fines políticos han presentado 13 candidatos, los cuales se medirán en las elecciones presidenciales del día 28 de julio. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto. Gracias.